Bien, ya estamos de regreso y nos encontramos en el estudio con Lucha Fuentes, Comendadora de la Academia Deportiva de la Fundación Telefónica. Lucha, muy buenas noches. Bienvenido a MOTV Noticias. Buenas noches, estoy contenta de estar acá. Gracias a ti. Lucha, por favor, cuéntanos a qué se dedica esta campaña. ¿Cuál es el fin? Una pasada estuvimos acá, haciendo una conferencia de prensa para que íbamos a hacer la Academia Deportiva de la Academia Deportiva. Bueno, estamos trabajando en un colegio de extrema pobreza, de empleo, de trabajo infantil. Entonces, estamos trabajando en la mañana con 300 niños, de 8 años hasta los 16, en tres copos, son más edad. De 8 a 10 años, de 11 a 13 y de 14 a 16. Toda la semana. Y en la tarde, trabajamos con los profesores de educación física y los técnicos deportivos. Gracias. ¿Cómo lo veo ahora la pobreza y la explotación de los niños de trabajo infantil? Bueno, en algunos lugares ha bajado. Y eso es lo que queremos, que en todos los sitios baje. Y en todos los lugares que ya ha bajado, ya no vamos a ir. Y vamos a buscar otros sitios donde hay más trabajo infantil. Eso es lo que queremos. Y eso decide la fundación, ¿verdad? La fundación decide los lugares en los que vamos a ir. Nosotros trabajamos con ellos, soy la coordinadora de Bollywood. Y tengo jugadoras que han sido campeonas olímpicas en el equipo, profesores de educación física, que han trabajado con selecciones de menores, de mayores, y grandes relaciones. ¿Se pueden adquirir otros escolares o ya están los 300 en el hospital? Ya están, no. Ya están ellos, este, escupidos, digamos, los miembros que van a ir. Y no sabes, el entusiasmo y las ganas de ver a los chicos de trabajo. ¿Qué es un mensaje para las personas que lo están escuchando, sobre todo padres de familia, por favor? A todos los padres y a los chicos que hagan deportes. Hay que moverse, tenemos que tener la mente sana y el cuerpo sano. Y los padres tenemos que entender que por el deporte nuestros hijos van a mejorar, van a dejar de lado las cosas que son un ciego para su salud. Y ojalá pudieran llegar muchos a ser grandes deportistas, pero no, por ejemplo, no es lo que buscamos, estrellas de Bollywood. Claro. Buscamos formación, desarrollo. Así es. Bien, muchas gracias por esa información. Esperamos que también los padres se tengan en cuenta, sobre todo, que disminuya este rango. Sí, muchísimas gracias. Espero volver pronto a Bollywood. Gracias. Queremos una breve pausa, pero regresamos con más información.